Continuamos aquí en el Braserillo. Antes de cambiar de tema, Antonio quería plantear una pregunta sobre el asunto. Sí, bueno, sobre toda esta cuestión de compatibilidades o incompatibilidades de políticos y demás, yo hago una pregunta. ¿Queremos solo políticos profesionales? Esa es clave. ¿O tienen cabida gente que forma parte del entramado de tejido sociolaboral de este país? Es decir, que haya médicos, abogados, fontaneros, es decir... Yo creo que es importante, o solamente queremos... Pero según la teoría de algunos, si un médico ha sido diputado, ya no puede ir a un hospital público. O solamente queremos políticos profesionales desde el inicio hasta... Yo digo que gente que ha estado tomando decisiones sobre, por ejemplo, el sector energético... No, no hay que hablar de sanitario. Termino. Decisiones favorables al oligopolio energético que luego vaya sin tener ninguna preparación al consejo de administración de una empresa que, además, a lo mejor ha sido privatizada. A cobrar unos sueldazos absolutamente desorbitados como manera de retribuir esos favores que ha hecho al oligopolio energético. Eso es lo que todo el mundo entiende por puertas giratorias. Y todo el mundo entiende que cuando estamos pagando la factura energética más cara de Europa, estamos pagando el yate a Felipe González y estamos pagando los lujos de expresidentes, de exministros y de exaltos cargos del PP y del PSOE. Eso es así. Eso son las puertas giratorias. Bueno, si a lo mejor con eso hay que terminar lo que decía yo antes, tenemos experiencia para examinar lo que ha ocurrido y determinar, en todo caso, qué es lo que conviene cambiar, no que no. Pero sí que sería bueno que la política no fuera un medio de salida o un medio de conseguir trabajo. Y ese apunte me parece muy importante. Te voy a decir, yo ahora me enfrento y veo personas sin oficio ni beneficio conocido, sin estudios conocidos y que son concejales de grandes ciudades. Y que están gestionando 60, 70 millones de patrimonio público, o sea, de dinero de todo. Claro, al político hay que exigirle una preparación. Claro, yo sí que también pondría encima de la mesa, oiga, usted, vale, quiere dedicarse a la política o es un profesional que viene, pero, mire, y creo que ahí mi partido es paradigmático. La mayoría de la gente de mi partido o vienen con una evolución académica o bien empresarial, que no tiene por qué ser académica, o bien con otro tipo de bagaje previo que le han dado ser profesionales en su entorno o en su sector. Y tenemos desde hosteleros, abogados, periodistas, etc. Sí que creo que hace falta una determinación y un conocimiento previo a la hora de enfrentarnos a la función pública, porque no es sencillo. Es decir, a mí me presentan un balance y, bueno, yo podré tener la suerte de que por formación lo puedo interpretar. Pero, oye, si no tienes esa formación y no tienes a nadie, y no has tenido nunca formación ni nada... O sea, ciudades importantes, supuestamente que la Consejería de Hacienda manejando cantidades, pero cuantiosas de dinero, y no tener ni pa' jolera idea de... La M30 en Madrid. Posiblemente a lo mejor un economista, pues encaja mejor. Pero para eso están los interventores, para eso están una serie de personas. Sí, pero hombre, también un conocimiento, porque al fin y al cabo tú tomas una decisión política, aparte de que tienes que manifestar las técnicas. Yo no creo que tengamos que tecnocratizar tanto la política. Bueno, o sea, es decir, una cosa es que efectivamente la gente esté más o menos preparada, y otra cosa es que ya no pongamos a decir... ¿Pero hacerla más lógica, Chema? No, pero sí, yo insisto que el problema, vuelvo una vez más, no están los señores diputados que están en el Congreso o en las Cortes de cada comunidad autónoma, y por sacar un tema, aunque esté fuera de contexto, que no está fuera de contexto, han oído ustedes hablar de la empresa municipal de transportes público-privada de Barcelona, por decir algo. Y el escándalo que ha salido hace poco a la luz, donde cerca de 50 trabajadores cargos directivos están cobrando más de 100.000 euros al año, 50 que se dice pronto, entre 120.000 y 130.000 euros al año de una empresa deficitaria, que es público-privada. Es decir, vamos a las empresas público-privadas, no solo de Barcelona, que haberlas hay, las muchas y en todas partes. Y ahí no están los diputados, ni portas giratorias, ni nada. ¿Quién está? La pregunta. Los amigos de los diputados y de los de las portas giratorias. O de los partidos. O de los partidos. Sí, evidentemente, los partidos al final se han convertido en una gran máquina de generar empleo y de generar dinero endogámica para los propios partidos. Y al final, ¿por qué un partido quiere estar en el gobierno? Porque cuando está en el gobierno tiene más empleos para repartir. Tiene direcciones generales, tiene consejerías, tiene personal a su servicio, etcétera, etcétera. Yo lo he vivido a nivel local y al final ves que hay gente que lleva 20, 30 años en su partido y que siempre ha estado brujuleando de alguna manera. Y ahí coincido con lo que decías tú, desde Ciudadanos y luego, además, en lo más hondo de mi convicción personal, yo creo que no podemos tener el político profesional. Porque al final, el político profesional es una persona que viene de las nuevas generaciones o de la juventud de socialistas, que ya empezó como asesor en algún sitio y ya como asesor ha ido creciendo, le pusieron de 3 de 4 de concejal, luego ya subió de portavoz y luego ya le han hecho consejero o director general. Ese tipo de perfil es una persona que no ha tenido una nómina nunca, que no ha estado en situación de desempleo nunca, que no ha tenido que madrugar alguna vez más de la cuenta para ganarse el pan ni trasnochar más de la cuenta para ganarse el pan, que no ha vivido sufrimiento a su alrededor y que está completamente desconectado de la realidad. Cuando un autónomo o un profesional con nómina o un pequeño empresario o cuando es un panadero o un charcutero que todos los días ha tenido que abrir un cierre, esa persona está mucho más al cabo de la calle que otras muchas personas. Ojo, que muchas otras personas que también dicen estar al cabo de la calle cuando han tenido una solvencia económica sobrada y requete sobrada. Por tanto, yo sí que me iría, yo sí que estoy completamente en contra, y mi partido creo que también es paradigma de ello, de estar en contra de los políticos profesionales. Llegar a la política, estar el tiempo que sea y volver a irnos. En Estados Unidos, por ejemplo, es algo muy práctico. Y esa gente que ha hecho toda la carrera política desde las nuevas generaciones de los juventudes socialistas hasta pasando por todos los cargos durante toda su vida sin tener otra experiencia laboral o profesional, sin cotizar y demás, ¿a qué empleo va a volver después? No, que no puede volver a ninguno. Al consejo de administración de una gran empresa o de un banco sin tener ninguna preparación. Entonces, ese es el problema. Obviamente, si vienes de alguna otra profesión o dedicación, pues tendrás algo a lo que volver. O sea, maestro, abogada o lo que corresponda. O te buscas el trabajo como hace muchísima gente. Pero ese es el problema. Claro que es bueno que la gente venga de distintos ámbitos, de distintas profesiones, ejerza la representación política durante un periodo limitado. Nosotros también estamos de acuerdo, defendemos que hay que limitar ese periodo. No se puede profesionalizar la política o convertirse en un modo de vida. Y después volver al ámbito profesional del que procedieses o buscarte un trabajo u otro trabajo o lo que sea. No, por supuesto. Y desde luego que sí que hay un apunte. No vamos a generalizar con los que vienen de nuevas generaciones o de juventudes socialistas. Porque en nuevas generaciones y en juventudes socialistas también hay chicos que son profesionales que ejercen su profesión y además tienen una pasión por la política. Y a lo mejor, si quieren, pueden ser concejales de su pueblo, llegar a ser diputados regionales, nacionales o lo que quieran. Pero es cierto que en mi partido también defendemos la no profesionalización de la política. Porque es muy triste que alguien con 18 años se monte en un coche oficial y termine siendo presidente de Castilla-La Mancha. Por lo tanto... Bueno, pero tampoco tiene mucho que... En fin. Se han dado casos. Se han dado casos. Bueno, y no solo eso. A ver los ailos. Mejor no hablar de eso. Pero sí que es cierto que es importante que en política tienen que regeneracionarse los partidos y que, bueno, pues cambien las caras de vez en cuando. Porque también, en cierta medida, cambian un poco las ideas y las metas y los objetivos. Bueno, en fin. Nos vamos a otro tema. La crisis de Murcia. Pedro Antonio Sánchez. ¿Qué pasa con vuestro presidente murciano? Bueno, yo creo que esto se está... Investigado que era lo mismo que imputado. Que hizo una ley diciendo que tal, pero que ahora... Aunque sí Pascual. Como se suele decir también en Murcia mucho. Aunque sí Pascual y... Que sí tal y Pascual. Encima del agua, ahora esto. Es que esto... El agua ahora esto. Esto es un sin vivir. Yo creo que la bola que se está montando en torno a lo que está sucediendo en Murcia se le está yendo de las manos a determinadas personas. Yo creo... Lo primero, lo primero, respetar la presunción de inocencia, ¿no? Los juicios paralelos, los juicios políticos, los juicios de la calle, como he visto en otras ocasiones, no. Hasta que no haya una condena firme, nos vamos a juzgar. Para juzgar, los jueces están, no los demás. Y pedir, sobre todo, coherencia y sensatez al resto de partidos políticos en Murcia. Lo decía siguiendo unas palabras de Albert Rivera, la doctrina Albert Rivera, ¿no? No es lo mismo meter la pata que meter la mano. Y meter la pata en un acto administrativo no es lo mismo que meter la mano, que es lo que conocemos en nuestro país como corrupción, meter la mano en las arcas públicas. No es lo mismo meter la pata que meter la mano, desde luego. Y hablaba el pacto de Ciudadanos con el Partido Popular, o Albert Rivera, ahora que está... Lo que se ha hablado ha sido expulsar cuando se abre un juicio oral. Y el presidente de Murcia está investigado, todavía no se ha abierto un juicio oral contra él. Con lo cual, la doble vara de medir con Ciudadanos y el resto de partidos políticos en Murcia, en comparación con otras comunidades autónomas, pues desde luego no lo entiendo. Sobre todo porque luego es muy difícil restituir el honor de una persona cuando un juez le asuelve de los casos que se le están acusando. Entonces, por mi parte, respetar la presunción de inocencia del presidente de Murcia y saber ser coherentes y ser sensatos con lo que está sucediendo y juicios paralelos desde luego que ninguno. Bueno, es que aquí pasa una cosa antes de que tú tomes la palabra, claro. No, es decir, puestos desde un punto de vista ajeno. Claro, es decir, llega este señor, por ejemplo, de Podemos, le caigo yo mal, me denuncia. Yo soy presidente autonómico. Yo te lo explico. Y hay un juez que dice, coño, pues voy a investigar a Chema Marín. Y entonces llega usted, que es de Ciudadanos, llega a usted, de Ciudadanos, y dice, Chema Marín, dimite el braserillo, macho, porque estás investigando. Oye, cualquiera, escogen el feo y seguro que no le sacan nada. Bueno, esto es sin indicios tampoco tiempo. Bueno, pero es que hay indicios poderlos haberlos ido. Yo, si se me permite, y además aclaro también cuál es la postura de Ciudadanos y por qué está actuando Ciudadanos en Murcia como está actuando. En primer lugar, claro, yo me alegra cuando la compañera del Partido Popular habla de la doble vara de medir. Yo recuerdo las declaraciones de miembros del Partido Popular en Andalucía con los señores Chávez y Griñán. Duras, ¿eh? Duras. Que no estaban ni sentenciados, ni enjuiciados, etcétera. Ciudadanos, en su acuerdo de investidura, sí pidió la salida a estos señores. Podrían habernos dicho que no, pero sí la pidió porque entendían que ahí había una situación de alteración política y una situación de corrupción generalizada que evidentemente hacía incompatible la presencia de estas dos personas con un apoyo del Partido Político Ciudadanos. Pero el Partido Popular no respetó en absoluto la presunción de inocencia. Que es que sois unos cachondos mentales, si se me permite. O sea, sí, porque pedís presunción de inocencia cuando os interesa, pero cuando no os interesa, dais en la frente al primero que pasa por allí como acción política. Entonces, vamos a ver, claro, vamos a ver si nos sujetamos un poco. O sea, la presunción de inocencia vale para todos. Igual que el hachazo, si queremos dar el hachazo, vale también para todos. En cuanto a la posición de Ciudadanos, la posición de Ciudadanos global, y el otro día la dejó muy clara el presidente Álvaro Rivera, es, como muy bien decía Chema, la fase de la acusación. Y esto para que todo el mundo nos entienda, si yo ahora mañana le denuncio a él, tenga o no tenga pruebas, y mira, yo de política no sé, pero de derecho penal algo he aprendido en estos años de ejercicio, tenga o no tenga pruebas, tú ya estás investigado. Tenga o no tenga pruebas, yo ahora digo que has intentado acosarme en la puerta y ya estás investigado. Hablamos de imputación por corrupción. No, 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 cuidado. Tú ya estás investigado, con lo cual, sí, pero que si te denuncio porque yo tengo pruebas o tengo cualquier cosa y que has metido la mano o que le has dicho algo a alguien de otro partido, etc., ya estás investigado, lo que antes era la figura del imputado. Esto lo cambió el Partido Popular para que no salieran los titulares todo el día el imputado, pero bueno, ya que está cambiado, lo mantenemos. Tú ya estás investigado. Ahora bien, desde Ciudadanos pensamos que evidentemente eso genera una problemática y que nos tenemos que ir al final de la fase de instrucción. La fase de instrucción es cuando este señor ya ha ido a declarar, ha ido a declarar yo, ha ido a declarar ella, hemos ido a declarar todos y el juez dice, aquí no hay nada, iros cada uno a vuestra casa, o el juez dice, uy, cuidado, este tío tiene un poco cara de culpable, vamos a abrir una fase, hay un auto de apertura juicioral, y entonces se abren los escritos de acusación y defensa de las partes. Ahí, en ese punto, creemos que con los delitos de los que estamos hablando, es decir, delitos políticos, para que la gente no se entienda, sí que un cargo debe dejarlo inmediatamente, porque ahí se supone que haya habido una instrucción y hay chicha. Hombre, si en este país no duraran los juicios 6, 7, 8 años, pues evidentemente nos podríamos ir a la sentencia firme, pero es que no duran 6, 8 años, con lo cual tenemos que aplicar la doctrina de la mujer del César. Si tú has pasado una instrucción y el juez instructor decide que hay ahí algo, pues hombre, vete, apártate y deja el puesto a otro. ¿Qué es lo que ocurre en Murcia? En Murcia ocurre una cosa muy particular, que este señor firma un documento con Ciudadanos, donde dice que si es imputado, o sea, si es investigado, solo con ser investigado, él se va. Entonces, aquí no aplicamos la doctrina general de Ciudadanos, aquí estamos aplicando el documento particular de Ciudadanos, que dice que este señor, si yo tengo con él un acuerdo de investidura, donde dice que si es investigado se va, oiga, usted, si es investigado se va. Si yo contigo no tengo ningún acuerdo, pues oye, si a ti te investigan hasta que no te acusen formalmente, yo no te diría nada. Pero si tú tienes un escrito, lo que tiene, como decía el compañero de Podemos, por lo bajo, pero es cierto, lo que tienes es que cumplir tu palabra. Y es lo que dice Ciudadanos al Partido Popular. Oiga, señores, ustedes demuéstrennos que son un partido de palabra. ¿Qué opciones les hemos dado al Partido Popular? Oiga, busquen otro candidato. Si nosotros no queremos la revolución en Murcia... Sí, termino, porque es que este tema es importante. Si no queremos otro candidato, no queremos la revolución murciana. Perdón, busquenos otro candidato que no esté investigado. Y le seguiremos apoyando porque, además, ha sido muy beneficiosa la colaboración en Murcia. Pero no nos den un investigado. Ojo, un investigado que decimos que si hay nuevas elecciones, el señor Rajoy ha dicho que lo va a volver a presentar. Y si eso no lo da el Partido Popular y demuestra no tener palabra, pues hablaremos con otras fuerzas en la región que también las hay y que también querrán luchar por los derechos de los murcianos. Pero opciones al Partido Popular se le están dando. Pero sigue enrocado y prefiere defender a esta persona antes que defender los derechos de los murcianos. Bueno, vamos a ver. Decía Carolina que hay que respetar la presunción de inocencia. Yo creo que hay que respetar la palabra y los acuerdos. Y Pedro Antonio Sánchez había dicho esto mismo. Que si era imputado y no añadió más cosas ni más requisitos. Que si era imputado, lo que ahora es investigado, que abandonaría su cargo. Por lo tanto, ha mentido. Ha mentido y no está cumpliendo con su palabra. Ahora bien, el gobierno de la región de Murcia depende de Ciudadanos. Aquí la cuestión es qué es lo que va a hacer Ciudadanos. Recordemos que Pedro Antonio Sánchez no está imputado porque a alguien se le haya ocurrido acusarle de no sé qué. O sea, está imputado por prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial, malversación de caudales públicos. O sea, imputaciones... Malversaciones. Sí, claro, como todo el mundo. O sea, imputación por cuestiones graves de corrupción. Entonces, claro, esto, yo insisto y enlazo con lo que decía anterior, no es un caso aislado más de esos que vemos todos los días del Partido Popular. No es una manzana podrida. O sea, aquí la cuestión es que el Partido Popular ha convertido la corrupción en una forma de gobierno. No es Pedro Antonio Sánchez ni es esta manzana podrida o la otra o una persona u otra. Por lo tanto, no nos parece suficiente con que Ciudadanos diga ahora no. Que cambien una persona por otra y cambiemos un nombre y ya está solucionado el problema. No. Aquí hay un problema de corrupción institucionalizada como forma de gobierno. Bueno, y el partido que venía con el discurso... Estás condenando tú ya un partido por algo que solo se está investigando. De verdad, David. Pero, ¿por qué eso? No, seas tan atrevido. Pero, ¿por qué? Pero que podemos lo tiene muy sencillo. Porque están todos los días ante los tribunales. Pero, vamos a ver. Se están haciendo cola en la audiencia nacional. Si es que son tramas a nivel municipal, a nivel... O sea, es la trama de la trama. No, vamos a ver. Termino. Lo tenéis muy sencillo. Presentad una querella contra el partido. No contra la persona. Contra el partido. Si lo tenéis tan claro... Un gobierno alternativo. No, no. Hay mimbres para ello. Bueno, sí. Y Ciudadanos lo que tiene que hacer es dejar de apoyar al Partido Popular. Bueno, Ciudadanos verá lo que tiene que hacer. Bueno, sí. Mi opinión es que si el partido que venía con el discurso de la regeneración y la lucha contra la corrupción y demás acaba sosteniendo o sigue sosteniendo al Partido Popular cuando está haciendo todo lo que está haciendo y que vemos todos los días, pues, en fin, pierde mucha credibilidad y al final acaba haciendo un papelón como Ministerio de Maquillaje de la Corrupción del PP. Y, además, hay que señalar una cosa. Nos habían llamado marca blanca, pero Misterio en Maquillaje. Aquí hay que... Sí, blanqueamiento de la corrupción, si prefieres, también. Aquí hay que hablar también de una cuestión y es lo que está haciendo el PP con la justicia. O sea, la purga que ha habido en la judicatura donde se han llevado por delante a fiscales que estaban luchando contra la corrupción, como es su trabajo, para, al final, como saben que van a ir pasando por los tribunales y que esto no lo pueden parar, pues lo que quieren es encontrarse, bueno, pues con penas blandas o con no pisar la cárcel. Y por eso han hecho esa purga en la judicatura que, por ejemplo, Jueces para la Democracia ha pedido al relator de la ONU que se investigue sobre el terreno este golpe institucional que ha dado el PP en la justicia española para garantizarse impunidad y para perpetuar la corrupción como forma de gobierno en este país. Y hay una percepción muy extendida entre la ciudadanía de que la justicia no es igual para todos porque estamos viendo que la infanta se va de rositas, que Urdangaril no pisa la cárcel, que Blesa y Rato tampoco parece que la vayan a pisar y que, mientras tanto, las prisiones están llenas de gente por hurtos, por pequeños delitos, como suele decirse, penas que están hechas para crujir a robagallinas. O sea, aquí hay un problema de falta de igualdad ante la justicia y de purga que está haciendo el Partido Popular de la Judicatura para perpetuar la corrupción como forma de gobierno en este país. Y Ciudadanos tiene que decidir si va a seguir sosteniendo eso o va a propiciar que en Murcia, al menos en Murcia, que es el caso del que estamos hablando, pueda haber un cambio de gobierno. Antonio, a ver. ¿Tú mismo, contigo mismo? No, sí. A ver que no tienes tajo. No, yo creo que hay dos vertientes muy claras. Una es la propia del caso en sí, que insisto que hay que investigar de manera concreta y no, como dice David, a dar una sentencia global. O sea, porque hemos decidido que tal partido tenemos... Pues ya condenado de por vida, no hay que hacer el esfuerzo. El esfuerzo lo está haciendo, imagino, el juez o el juzgado que está llevando este caso, que es el que tiene que determinar si es culpable o no culpable. Y no hay más historia. O sea, las condenas políticas y demás van por otra vía, pero la que realmente nos tiene que guiar es la condena judicial. Yo creo que se tiene que dar caso. Y luego está, indudablemente, la vertiente del ensayo de la política nacional también. O sea, desligar una cosa con otra es imposible. O sea, ¿por qué está ocurriendo esto? Porque es una especie de laboratorio y de escenario también que traslada... Porque hay vasos comunicantes. Todo esto es un juego de equilibrios. Sí, es Murcia como podía ser Castilla-León o otra comunidad. Y ahí se está dirimiendo los equilibrios de poder que hay. Porque, claro, es que aquí quien tiene que dar el paso es el Partido Socialista. Porque, según los estatutos, tiene que tener el 15% al menos de la representación. Es decir, más de siete diputados en la Asamblea. Con lo cual, en este caso, Ciudadanos no puede dar ese paso. Podemos tampoco decir que tiene una serie de condicionantes que no hay que obviarlos. Se está jugando un partido en Murcia, pero está jugando toda la política nacional también. ¿Quieres decir que la iniciativa para una moción de censura tiene que ser del PSOE? Sí, efectivamente. Pero eso no es obice para que Ciudadanos fije su posición. Pero hay que explicarlo. Podemos lo que quiere es echar al Partido Popular del gobierno de Murcia. Hay que explicarlo. Hay que explicarlo que si el Partido Socialista quiere una moción allí, pues tendrá que negociar con vosotros también y con Ciudadanos. Pero yo no sé si Ciudadanos y vosotros estáis dispuestos a negociar allí de manera de vis a vis. ¿No suelen insultar muy a menudo? Por eso digo. Entonces, no sé si se resistiría una reunión tet a tet entre Ciudadanos y Podemos allí en Murcia, negociando una moción de censura. Es decir, que tiene sus complicaciones también políticas, porque no solamente se juega en la región de Murcia, sino también eso tiene una traslación en el escenario político nacional. Y bueno, pues ahí yo creo que el Partido Popular juega sus bazas también, como es lógico. No, el Partido Popular juega su hórdago. Efectivamente. Lo diga antes de la publicidad, Carolina. Es complicado, es complicado. Carolina. No, yo en primer lugar, David, te tengo que decir que no te puedo consentir que hables de partido corrupto y sentencias al Partido Popular como un partido corrupto. Lo primero, porque está faltando el respeto a miles de votantes, de ciudadanos españoles que votan al Partido Popular. A miles de afiliados y a miles de simpatizantes y de cargos públicos que desempeñamos en nuestra actividad sin ningún tipo de corrupción y ninguna sombra de corrupción, porque cuatro hayan hecho cosas mal, no nos condenes a los demás. Eso, en primer lugar. Y el problema que hay en Murcia y en muchas comunidades autónomas, lo que les une a determinados partidos, especialmente, por empezar, al Partido Podemos, es el odio que tenéis al Partido Popular. No vais más allá, no comprendéis. Al Partido Popular, tú lo dices siempre. Queremos echar al Partido Popular. Es el odio que tenéis al Partido Popular. Pues a lo mejor tenéis que empezar por respetar la voluntad de los ciudadanos que dijeron en la comunidad autónoma de Murcia que preferían al Partido Popular para gobernar en la comunidad burciana, aunque haya tenido que pactar con ciudadanos y se tenga que llevar un gobierno de coalición. Eso, para empezar. En segundo lugar, sigo insistiendo, no hagamos juicios paralelos en la calle o entre los partidos frente al juicio o procedimiento que se está llevando en los juzgados, que al final la sentencia la hacen los jueces. No lo hacemos los políticos ni lo hacemos los partidos. Y en tercer lugar, y vuelvo a lo mismo, si el presidente de Murcia, al final del procedimiento, queda suelto, ¿quién le devuelve ese honor? ¿Quién le devuelve su honor? Su mala imagen que ha producido toda esta bola que se está haciendo. ¿Quién se lo devuelve? Y es más, quien hace la denuncia, si finalmente se ha suelto, va a pedir perdón al presidente y sobre todo a la mala imagen que se está dando de la comunidad murciana. Bueno, cierto y verdad es que unos firman una cosa, comprometen otra cosa, no pensaban qué, y al final pasa lo que pasa. Es decir, está siendo investigado por una denuncia, por una serie de hechos que evidentemente no se ha hecho dentro de las filas del Partido Popular. ¿Que también hay intereses políticos en esa denuncia? Probablemente, que los haya. ¿Que esa denuncia ha entrado en un juzgado y ese juez ha visto que puede haber indicios? Normal y corriente, como nos ha explicado antes Alejandro. Pero lo pactado y lo firmado, es lo pactado y lo firmado. Ahora no se puede uno contradecir. En fin, veremos qué es lo que pasa en Murcia, veremos qué es lo que pasa con el Partido Popular en esta comunidad autónoma, pero hay más cosas de las que hablar en el bracerillo y lo haremos después de la publicidad. Volvemos dentro de unos instantes.